¿Qué sucede con el tiempo no cotizado el Seguro Social en las zonas donde no había cobertura? ¿Qué pasa allí? Bueno, lo que pasa es que cuando entró en vigencia el decreto 3041-66, que fue cuando se empezó a cotizar en pensiones al Instituto de Seguros Sociales, esa norma empezó a implementarse por zonas, entonces no todas las zonas tenían cobertura. Entonces muchos empleadores no cotizaron en esa época porque para ese momento en su zona no había cobertura. Ejemplo, en el Urabá. En el Urabá había muchos trabajadores, hay todavía muchos que no cotizaron en esa época porque no tenían cobertura para hacer la afiliación, para hacer los aportes. ¿Qué está pasando hoy con esos trabajadores? La Corte Suprema de Justicia ya ha definido en múltiples sentencias que esos empleadores que no aportaron porque en esa época no había cobertura, hoy tienen que pagar el título pensional a que tiene derecho el trabajador para ser sumado, bien sea como capital en los fondos privados o bien sea como semanas en colpensiones también. Entonces, en esa época no había cobertura, pero hoy los condenan al pago del título pensional. Entonces, esos trabajadores que tienen tiempos que no cotizaron, de Urabá, las Bananeras, en Caucasia, bueno, en múltiples zonas del país donde no hicieron aportes, hoy podemos recuperar esos tiempos demandando al empleador para que pague el cálculo actuarial que significa título pensional para hacerse parte dentro de su capital o dentro de sus semanas.